Sí, la verdad que está lindo, está lindo. Bueno, vamos a charlar un ratito con Mauricio Salvatierra, presidente de CEPIT, responsable de Globan aquí en la ciudad de Tandil. Mauricio, Rodolfo y Claudio te saludan. Gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Pero muy bien. Como no todos miran y muchos escuchan esta charla que estamos teniendo, nosotros les contamos a la audiencia que estamos teniendo un Zoom con Mauricio Salvatierra que ha puesto, digamos, detrás suyo un render, ver lo que sería el final de lo que va a ser este edificio inteligente de Globan. Y vamos a terminar con ese tema, pero ya verlo tan lindo ahí nos hace que nos digas algo al respecto. Sí, el edificio sigue avanzando, si bien esta es la versión final, pero es lo que va a haber. Así que estamos muy contentos con esa parte. La verdad no hemos tenido ningún inconveniente más allá de lo que la pandemia ha generado. La verdad que seguimos avanzando. ¿Cómo se viene avanzando precisamente, bueno, el tema de plazos dentro de lo previsto? ¿No? Bueno, y de alguna manera era algo bastante atípico para la ciudad de Tandil por ser un edificio con estas características, con estos cumplimientos de normas internacionales. Bueno, ¿va todo dentro de lo previsto? Por ahora sí, sacando de nuevo los, digamos, las pausas generadas por la pandemia propiamente dicha, por ahora sigue todo según las fechas establecidas. Obviamente, probablemente haya un atraso de dos meses, dos meses y medio, pero de nuevo es lo que la pandemia ha generado. La construcción viene muy bien, la verdad que viene muy, muy bien. Yo personalmente cada vez estoy más sorprendido con lo que es esa norma de construcción, que como ya lo he contado, que se llama Lit Platinum, que es la máxima norma de construcción sustentable que existe ahí en el mundo, me sorprende cada día más en cómo el hecho de construir este tipo de edificios cuidan de a poco, cuidan muchísimo el medio ambiente, ¿no? Si ustedes en algún momento estaría bueno tener la posibilidad de que lo puedan recorrer, el reciclado de todos los materiales, cómo es los procesos de construcción adentro de la obra, la verdad que estamos muy, muy contentos con cómo va avanzando y cómo se está construyendo. La verdad que es increíble. Mauricio, vamos a recordarle a la audiencia cuál es el objetivo de este edificio y qué es lo que va a contener de Globan este edificio. El edificio este de Globan se le llama el edificio icónico de Globan. ¿Por qué se le llama icónico? Porque no es que va a tener a todo Globan acá en Tandil. Sí, vamos a tener probablemente con el crecimiento que viene teniendo la compañía, como venimos teniendo en Tandil, probablemente tengamos, en Tandil Globan va a tener cerca de 500 personas en los próximos dos o tres años. Pero la realidad es que es el edificio icónico por ser Tandil el primer lugar en donde Globan abrió fuera de Buenos Aires. Digamos, uno de los fundadores de Globan salió recibido de la universidad de acá. Entonces, Tandil en Globan, en la historia de Globan, representa un hito muy, muy importante. Hubo que repensar, con el tema de la pandemia hubo que repensar cómo van a funcionar estos tipos de espacios. Uno ya no se piensa en una oficina donde va a estar llena de gente interactuando y sentada todas juntas y no hubo que repensar, por lo menos en los próximos dos o tres años las dinámicas van a cambiar. Pero aún así, lo que Globan sigue apostando a la construcción de esto es generar un espacio en donde toda la gente en realidad lo pueda disfrutar como un espacio en donde se pueden desarrollar encuentros, más allá de trabajo. Pueda servir como espacio de desarrollar encuentros, eventos creativos, un montón de cuestiones que la infraestructura del edificio lo va a permitir. Así que a eso apostamos, a que todo el mundo lo podamos usar y lo podamos disfrutar, no pensando solamente en estar sentado trabajando, sino en varias actividades más. Muy bien, estamos conversando con Mauricio Salvatierra de Globan, pero también uno de los referentes de la CEPID, de la Cámara de las Empresas del Polo de Industria Científico y Tecnológico que es de Tandil. Bueno, básicamente hizo referencia al crecimiento que viene teniendo su empresa, cómo viene en general el panorama del resto de las integrantes de la CEPID. La verdad que viene bien, si bien de nuevo no fuimos ajeno a la situación de la pandemia, en donde hubo una desaceleración muy grande de trabajos y de crecimiento de determinadas industrias, muchas industrias fueron muy castigadas, por ejemplo la industria del turismo, como la industria de viajes, pero la verdad es que la pandemia sigue reforzando el hecho de que la aceleración de la transformación digital de muchas industrias va a tener que pasar. Y ahí es en donde entran, digamos, las empresas, o sea, donde entran todas las empresas que desarrollan tecnología y que pertenecen a la industria de Haití. Y en el caso nosotros de Tandil, las empresas están bien, están estables. Obviamente el 2020 fue un año muy duro, pero bueno, están nuevamente reposicionándose. Hay mucho trabajo, siempre seguimos teniendo el problema de nuestra falta de talento. Pero bueno, hemos hecho algunas cosas en el 2020 que la verdad que, y que vamos a seguir haciendo en el 2021, que a la industria local de Tandil lo posiciona muy bien. Cuestiones como, por ahí ya lo hemos contado, pero hemos trabajado mucho en la especialización del sector Haití de Tandil que tiene que ver, junto con la UNICEN, hemos definido diplomaturas en inteligencia artificial, que eso lo que hace es agregar un valor agregado, valga la redundancia, ¿no? Incorporar un valor agregado a toda la gente que trabaja en las empresas locales, conocer tecnologías mucho más disruptivas, la especialización en todo lo que tiene que ver con diseño visual y usabilidad, que eso también es otra diplomatura que hemos hecho con la UNICEN. También hemos generado una carrera de gestión de proyectos tecnológicos con la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, se han venido realizando trabajos muy, muy, muy fuertes y muy articulados con la universidad, donde eso nos permitió que el mercado, que la gente que trabaja en sistemas acá en Tandil, tuviera un nivel muy, muy bueno. Estamos hablando con Mauricio Salvatierra, responsable de Globan aquí en la ciudad de Tandil, presidente de la CEPIT. Hablemos un poco del tema de la formación profesional durante la pandemia. Digo, la CEPIT está trabajando, ha trabajado desde hace varios años, y obviamente en estos tiempos donde la virtualidad es sumamente necesaria, no se ha detenido, al contrario, han sido ustedes herramienta para que mucha gente pueda seguir capacitándose, tanto dentro de la industria que a ustedes les interesa, como la educación en general. Sí, en eso lo podemos separar en dos partes. Seguimos desarrollando ofertas formativas, por así decirlo, más allá de lo que ya sabemos que junto con la UNICEN trabajamos en las tecnicaturas, en la parte de ingeniería, y todo eso, en donde buscamos que los chicos, sobre todo, que van saliendo de los secundarios, elijan estudiar. El año pasado desarrollamos algunas ofertas formativas de 100% virtual, junto con el Instituto AMEN, por ejemplo, con el CFL 403, volvimos a repetir la experiencia, y la verdad que en la virtualidad salió muy muy bien, usamos una plataforma dando soporte que se llama Google for Education, en donde se pudo desarrollar toda la experiencia virtual y la capacitación. De hecho, muchos de esos chicos que salieron egresados de esos cursos de AMEN y del CFL 403, entonces, en el caso de Global, nosotros incorporamos unos cuantos, creo que entre 8 y 11 personas hemos incorporado, les dimos un entrenamiento adicional y hoy están incorporados en la industria IT. Y muchas de las empresas de la cámara están analizando la incorporación de esa gente, pero bueno, hay que seguir trabajando en esa formación, nosotros lo llamamos transformación de esa gente. Y después, por otro lado, lo que fue muy muy duro, hoy nosotros nos sentimos muy muy contentos, pero al mismo tiempo estamos preocupados, fue el tema de la virtualidad para los colegios primarios y secundarios y jardines y todo lo que tiene que ver con eso. Se hizo un trabajo muy muy fuerte con los colegios. Ayer justo tuvimos la reunión con asociados y mostrábamos algunos números, y la verdad que cuando uno frena y mira lo que se hizo y lo que se sigue haciendo, es terrible porque en el año pasado se acercaron más de 83 instituciones de todo el país, de las cuales ya hay 60 plataformas de Google for Education que la cámara dio el soporte para instalarla, eso representa casi 30.000 usuarios creados para alumnos, docentes de todo el país. Sí, Tandil tiene cerca de 30 instituciones que le estamos dando soporte y eso fue durísimo, pero bueno, lo hicimos porque era necesario, ¿no? O sea, la situación lo llamó a eso. Déjame destacar esto. Eso lo hicieron en tiempo récord cuando arrancó la pandemia, en muy pocos meses lo pusieron en funcionamiento y de manera gratuita, colaborando con colegios, con escuelas, no importa si era público o privado. Quiero destacar eso porque lo hicieron sin ningún interés, muy rápido, capacitaron, bueno, vos personalmente capacitaste, pero decenas y decenas de docentes y directivos por el placer y por el gusto de colaborar. Digo, a ustedes le cambiaron la forma de llevarle educación a los chicos el año pasado y que hoy, obviamente, lamentablemente continúa, ¿no? Sí, la verdad más allá de que fue un placer y que lo volveríamos a hacer, como dije varias veces, nosotros a estar en esta industria también era una responsabilidad, ¿no? Entonces, directamente lo hicimos. Hoy seguimos haciéndolo, hoy la Cámara tiene un equipo que le está dando soporte a muchísimas instituciones de todo el país, de Tandil un montón, pero hoy ese esfuerzo está empezando a no ser suficiente, ¿no? No damos abasto con las respuestas porque la realidad es que hay que seguir preparando a los docentes, a las instituciones, a los alumnos, a los padres. Entonces, hoy, digamos, la Cámara ya está, no da abasto para dar esa respuesta y la verdad necesitamos que se ponga algún foco también en realmente darle el soporte a la virtualidad. Yo, acá, por ahí la mayoría de los, algunos colegios privados pueden tener un soporte más dedicado y pueden tener un poco más de infraestructura, pero los colegios públicos están muy, muy complicados. Y en esto quiero destacar, hay un colegio, el normal Tandil, que tiene casi 2.000 alumnos, hoy está usando la plataforma y siempre nos cuentan y nos mandan videos y fotos teniendo clases semipresenciales y mixtas. Chicos con, bueno, ahora no puede ninguno, ahora están todos virtuales, pero chicos que en su momento estaban en el salón y otros desde la casa usando la plataforma y las docentes dando la clase. Lo cual, eso, más allá de la tecnología, es un esfuerzo enorme de los docentes, de la institución, de los alumnos. Y eso es totalmente destacable. Nos encontramos que había una gana, una fuerza de aprender. Hay muchas cosas que muchos dicen, no, no querían hacer nada, no querían cambiar, pero la verdad que en nuestro caso encontramos un sistema educativo con muchas ganas. Acá hay una directora que dice, dice Belén, agradecele de nuestra parte la paciencia, dice. Agradecele la paciencia, dice, impecable el trabajo. Bueno, Mauricio Salvatierra, con él estamos charlando. Estamos hablando, justamente, habla de la Cámara, permanentemente la menciona, la CEPID, ¿qué es la Cámara de Empresas del Pueblo Informático de Tandil? Básicamente, en cuanto a la cantidad de empresas que están nucleadas por ahí, ¿cuántas profesionales, de alguna forma, tienen que ver, justamente, con el trabajo del Pueblo Informático? Nuestra, a ver, la Cámara de Empresas del Pueblo Informático de Tandil, digamos, representa a todas las empresas que desarrollan tecnología, ¿no? O sea, hoy, que representan la industria de las tecnologías de la información. Hoy, la Cámara está conformada casi con más de 45 empresas, en donde eso representa alrededor de, estamos entre 1.500 y 1.700 personas que trabajan en el mercado local de sistemas. Estamos viendo que hay muchas más, hay muchas personas que no están en una empresa, que están trabajando por cuenta propia, lo cual, hay mucha de esa gente, y hoy, por ahí, no puede estar contabilizada en ese número. Y después, lo otro que también estamos viendo es que hay mucha, hay muchos profesionales de sistemas que se están viniendo a vivir a Tandil, por lo que es Tandil, ¿no? Es una de las ciudades intermedias más elegidas para vivir, y es un lugar en donde realmente, en este contexto de pandemia, es muy, muy elegido, y están viniendo muchos profesionales de sistemas. Lo cual, eso, nada, es algo bueno, porque imagínense que por cada uno de esos profesionales hay que multiplicarlo indirectamente por tres. O sea, esposa e hijo, si quieren. Entonces, una familia típica. Así que, esta industria está involucrando toda esa cantidad de personas, ¿no? Correcto. Sí, Rodolfo. Sí, y también hay que destacar que, bueno, involucra a muchísima gente, habló de 1.500, 1.700, las empresas, digamos, el personal de las empresas, y con salarios que van habitualmente por encima de lo habitual, de lo normal, son profesionales, ¿no? Sí, son profesionales formados. En general, los salarios de la industria están entre un 30% y un 30%, por arriba de un 30% de un salario normal, ¿no? Profesionales formados con experiencia, se hablan de que esos son los porcentajes que son por encima de un salario común, ¿no? Mauricio, agradeciéndote tu tiempo, vos decís que el edificio viene más o menos según los tiempos normales. ¿Cuándo inauguramos? Si todo sale bien, esperamos poder tenerlo listo entre febrero y marzo del año que viene. Ah, muy rápido. De nuevo, los tiempos iniciales tenían que ver con este año, pero bueno, la pandemia fue lo que atrasó. También Tandil, tengamos en cuenta que Tandil tiene un invierno que es muy duro, ¿sí? Entonces, esas cosas pueden llegar a generar algunos retrasos. Pero si todo sale bien y todo sigue marchando, y el contexto está como hasta ahora y puede acompañar, si todo, entre febrero y marzo del año que viene deberíamos poder estar todos inaugurándolo. Buenísimo. Así que ese es el plan. Mauricio, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Seguimos en permanente encuentro para ir conociendo las novedades, tanto de la industria como del edificio, que ya asoma ahí en la calle Pinto y ya podemos ver parte de la estructura. Un placer, chicos. Gracias por el espacio siempre y cualquier cosa a disposición. Cómo no, muy amable. Mauricio Salvatier.